Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 5 de agosto celebramos a Nuestra Señora, la Virgen de las Nieves. Y por si no la conocías, a continuación te traemos su historia. El origen de esta virgen se atribuye a la época del papado del Iberio. Según la tradición, alrededor del siglo IV, una generosa pareja de esposos que vivía en Roma, había sido bendecida por su formación cristiana y en muchos bienes materiales. Sin embargo, no podían procrear un hijo con quien compartir aquellos dones. Por años, rezaron con la finalidad de que el Señor los bendijera con un hijo a quien dejarle toda la herencia, pero nunca obtuvieron resultado. Entonces, tomaron la decisión de nombrar a la Virgen María como heredera de su fortuna y le pidieron con gran fervor para que los guiara en dicha asignación. En respuesta, la Madre de Dios se les apareció la noche del 4 de agosto, en pleno verano, y les dijo que deseaba que se construyera una basílica en el Monte Esquilino, una de las siete colonias de Roma, en el lugar donde ella señalaría con una nevada. El 5 de agosto, mientras el sol del verano brillaba, la ciudad se quedó admirada al ver un terreno con nieve precisamente en el Monte Esquilino. La pareja de esposos corrió feliz a ver lo acontecido, y el sumo pontífice hizo lo mismo en solemne procesión. La nieve abarcó el espacio que debía ser utilizado para construir el templo y desapareció después. El Papa Liberio echó los primeros cimientos de la basílica en el perímetro que él mismo trazó, y la pareja de esposos designó su herencia para la construcción. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja, y también el Evangelio de Nuestro Señor. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias.